Propuesta novedosa y, sinceramente, nosotros seguimos confiando absolutamente en el potencial humano de los que nos integramos en Podemos. Por lo tanto, no entendemos que a este país le haga falta un gobierno del Partido Socialista en absoluta minoría y con una serie de tecnócratas que, sinceramente, no sabemos ni cuál sería su origen ni cuáles serían los criterios para incorporarlos al gobierno. Bueno, estoy de acuerdo en lo que ha comentado alguno de sus acompañantes en el sentido de que, bueno, eso supondría reconocer de alguna forma que los partidos políticos hemos fracasado y no estamos dispuestos en Podemos a aceptar, ni muchísimo menos, que el hecho de que no vayamos a tener un gobierno de progreso, finalmente, porque Pedro Sánchez ha permanecido absolutamente sordo a todos los llamamientos que se le han hecho para mirar hacia otro lado de la Cámara, para formar ese gobierno de progreso, nos deba llevar necesariamente a un gobierno del Partido Socialista en franca minoría, acompañado de una serie de tecnócratas que no sabemos ni quién los elegiría ni de qué ámbitos de la vida social o de la sociedad civil serían seleccionados. Gracias. Gracias.